Yo creo que una reparación pudiera ser, pues, siempre estar, como te puedo decir, recordar, ponerle unas flores por ahí, pues debe ser así, ¿qué no? Y después acá siempre está pasando también accidentes, todo eso, no respetan a la gente. Peor será, pues, a un monumento, no tienen respeto, no tienen respeto, todo destruyen. Los jóvenes siempre están caminando, destruyendo. Por ejemplo, tenemos allá en una cancha de, ¿cómo te puedo decir?, en el barrio, todos los aros les sacan, no hay control, no hay control. Y acá en este monolito al exgobernador Ragone tampoco, no hay un respeto, no hay un cuidado. No, no tienen respeto, no tienen respeto. La gente es muy destructora, la gente muy, muy, mucho, mucho. Ni a personas, ni a niños, ni a nada, no nos hace caso. La juventud está muy, ¿cómo te puedo decir?, de cabeza caminan, ¿no? Debe haber un cambio de hábito en los salteños. Sí, tiene que haber, como siempre dicen, salta es linda, pero se está desmoronando el ser linda. Y yo quisiera que levanten eso, tener ánimo para hacer, más que todo, la juventud, ¿o no puede ser? Y tendría que estar más cuidado por los salteños. Tendría que tenerse en cuenta a una gran persona que ha sido para salta y no dejarlo abandonado. ¿El monolito que está en plena avenida Paraguay? Sí, sí, y además tiran basura, no, no, es como una falta de respeto a lo que él hizo. Una gran persona, un gran gobernador, el único gobernador democrático del país. Claro, sí, y mucho, mucho año ahora, capaz que en su época ha sido mucho más reconocido que ahora. No lo tenemos tan, por toda la cosa nueva que aparece en la actualidad para nosotros, no importa más la diversión, otro entretenimiento que lo antepasado, nosotros no lo tenemos en cuenta. ¿Crees que su legado está siendo olvidado al no cuidar su monolito en plena avenida Paraguay? Al demostrarlo de esa manera, por cómo lo ensucian, para mí sí, está olvidado.